¿Qué sucede? Que lo que estamos haciendo es, lo que van a hacer estos caballeros es musicalizar libros, así como ustedes han visto las películas mudas que se pueden sonorizar. En este caso, un poco lo que pretende Rock and Libros, aún mucho, es empezar a generar el soundtrack justamente de estas literaturas. Y bueno, en términos generales, meterse a www.vivelatino.com.mx, a la parte de Vive Más, para conocer toda la oferta, no nada más del festival, sino específicamente de lo que tiene que ver con Rock and Libros. Y bueno, le voy a pasar aquí el micrófono a quienes se van a estar presentando justamente, el señor Maldonio Carvalho. Hola, pues a nosotros nos toca estar el viernes, viernes 28, estaremos presentando un libro disco que se llama Xolo. Yo hace mucho creo que el libro ya no es el libro, ya son muchas otras cosas. Ya en este caso además, el asunto de los versos, los versos no son otra cosa que música, y en tanto esto, los libros tienen mucho ruido que aportarnos, y eso es algo que vamos a hacer. Digamos que la particularidad del numerito mío que se llama Xolo, es en realidad, es la escenificación de este libro disco que hicimos al lado de Juan Pablo Villa, él va a estar conmigo en el escenario. Tiene como otra particularidad, es que es un libro que está escrito en náhuatl y castellano, así que si van, si lo ven, también se darán la oportunidad de conocer sonoramente una de las lenguas más habladas de México, la segunda después del castellano. Yo soy Pascual, y voy a hacer una especie de lectura de mi libro Corazón Minado, pero va a ser un poco distinto, va a ser un poco distinto porque me van a acompañar D. Rayo y Paco de Centaurus, entonces vamos a hacer una especie de Spoken Word, un performance de Spoken Word, basado un poco en el libro, y pues va a ser algo muy interesante la primera vez que lo hacemos. Ya había yo presentado de alguna u otra forma este libro, y esta vez va a ser una ocasión muy especial, por los 15 años del libro latino, y por estar acompañado de Rayo y Paco de Centaurus. ¿Funciona este? Sí, funciona. Yo soy Alfonso André, y voy a estar con mi compañero Caifán Diego Herrera y con Federico Funk, vamos a estar musicalizando una serie de cuentos cortos de Juan Villoro, que tienen mucho que ver con la música, el libro se llama Tiempo Transcurrido, y justamente son pequeños relatos que tienen mucho que ver con la música, con lo que estaba sonando en distintos años, va desde el 68, hasta el 85, y cada cuento va describiendo alguna situación que tiene que ver obviamente con la Ciudad de México, con nuestro país, y con la música que se escuchaba en ese momento. Entonces, pues ahí nos la puso un poco más fácil en cuanto a la musicalización, porque bueno, hay un hilo conductor ahí, ¿no?, del cual agarrarse. Y estamos trabajando ahorita en eso, pero es un proyecto muy interesante, y nos da mucho gusto que hayan pensado en nosotros para invitarnos. Hola, mi nombre es Carlos Avilés, soy alcohólico. Perdón. No, me hace muy orgulloso a mí comentarles que tengo dos títulos publicados por Riedem & Brooks, el primero se llama Una historia como cualquier otra, es un cuento ilustrado, y el segundo es Si el infierno existiera, que es un libro disco que incluye también un DVD hecho por Ray Cebada, y este Si el infierno existiera es lo que vamos a estar presentando en un recital compuesto de textos y canciones incluidos dentro del mismo libro. Es una recopilación, vamos, de canciones en acústico, me van a acompañar un par de mis músicos que tocan aquí mismo, y estamos el sábado 29, sábado 29. No sé, Elena, si quieres comentar algo también en torno a tus autores. Sí, pues platicamos un poquito de los otros autores que van a estar presentes, y bueno, primero quiero compartir con ustedes el gusto, el honor que significa haber sido invitada a mi editorial para inaugurar este nuevo espacio en Riedem & Brooks, una iniciativa magnífica de Chema Reola, y bueno, acogida por el Vive Latino, y estoy con esto, digamos, celebrando cinco años de Riedem & Brooks, quien hasta ahorita cuenta con ocho títulos publicados, y la mayoría de los autores van a estar participando en este nuevo escenario. Y bueno, además de Pascual y Carlos, que ya les platicaron más o menos lo que van a hacer ahí, va a estar también el señor González, quien es autor de Mi Vida Pop, libro de crónicas autobiográficas, que en realidad es una mini enciclopedia de la historia de la música que empieza cuando nace González, y esperemos que viva mucho tiempo para que eso siga creciendo, porque bueno, su vida desde niño ha estado vinculada a la música, pero este libro no solo trae música, trae literatura, trae cine, trae comida, trae una serie de cosas que tienen que ver con la vida del señor González, si no, no crees que trae una torta ahí, nos platican lo que comía en Venezuela, y países que vivió cuando era niño. Va a estar el señor González platicando, leyendo, comentando sobre este libro, y tocando algunas rolas de su selección, de su amplio repertorio, con su proyecto El señor González y los cuates de la chamba. Va a estar también Armando Vegajil, con El Mastuerzo, Armando tiene con nosotros un libro publicado que se llama La Ventana y el Umbral, que es un poema largo, todo el libro es un solo texto de Armando, aquí en este libro está la alineación original de Botellita de Jerez, es un libro ilustrado por Sergio Arau, escrito por Armando Vegajil, y con un prólogo musical que hizo El Mastuerzo, o sea, el prólogo es una rola que viene en UCD dentro del libro, entonces van a estar Mastuerzo y Armando, haciendo lectura, haciendo música, y por supuesto, además de otras rolas que puedan interpretar juntos, van a tocar el prólogo del libro, que se llama Pataleo. Estará Homero Ontiveros, el tecladista, vocalista de Inspector, quien es futuro autor de Redman Books, será publicado este año, estará Fernando Alaniz, líder y vocalista de la banda Cuervo Viejo, quien hará la música original para la novela gráfica Hasta la Muerte, que es la primera incursión de Redman Books en la novela gráfica, que además haremos en coedición con Dead Pop, que es una editorial argentina que hace un trabajo sumamente destacado en este género. Y, bueno, creo que no se me está olvidando nadie, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno, si me acuerdo, si se me olvida alguien me acuerdo ahorita, tomo el micrófono otra vez. Bueno, así a grandes rasgos es la presentación de, la participación de Redman Books en Rocky Libros. Yo diría que, como se pueden dar cuenta, el festival ha crecido año con año, se le han ido agregando muchas cosas, estaba la parte de ambulante, del cine, el mismo pasaje del Chopo, una serie de ofertas y de situaciones que definitivamente le dan como una filosofía, una fisonofía más robusta al vive latino. Y de repente pensamos que faltaba la parte de los libros, ¿no? Justamente esto, de repente poder hacer un escenario dedicado a, porque curiosamente hay muchísimos músicos, ¿no? que escriben y que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Desde luego no solamente en México, en Brasil hay una gran tradición de músicos que escriben y que son poetas. Por ahí un buen amigo mío dice que la poesía, la música está, la poesía está en la música. Muchos lo pueden ver así. En fin, es un proyecto que esperamos crezca y lo estamos invitando a todos a que vean desde otra perspectiva tanto la literatura como la música. Y pues si quieren pasamos a esa parte que es de las preguntas, de quien quiera levantar la mano, preguntarnos a esa parte silenciosa, exactamente. ¿Cuál es, tienen alguna meta, hay algún, no sé, algo que ustedes tengan esperado lograr con esto para que el próximo año se pueda volver a celebrar? ¿Hay alguna meta o algo así? Pues yo creo que lo ideal sería así, que tuviéramos una experiencia todos gozosa, tanto público como artistas relacionados. Y que eventualmente pudiéramos hablar de un escenario que se queda, de un escenario que es parte del festival. Como todo en esta vida, pues hay que echarle sus ganas y probarlo. Yo tengo confianza en que a la gente le interesan todas estas cosas, hay que acercárselas, pero sería un poco esa la respuesta. Chema, ¿puedes platicar más sobre cómo nace la iniciativa, cómo es que la piensas y la desarrollas para hacerlo en los 15 años del Vive? Bueno, en realidad, la idea existía de algún tiempo para atrás. Yo ya había tenido una experiencia con mi hermano Alonso, quien hizo la música de un espectáculo de Michel Huéleve, como escritor francés, que se llamó Las Partículas Horizontales. Desde luego aquí con mi co-equipero, Maradonio Carballo, que tenemos un grupo que se llama Riola Más Carballo. Ya habíamos tenido como muchas experiencias nosotros en ese territorio, que repito, no es nuevo. Sin embargo, platicando con amigos y a lo largo del tiempo, sí empezaba como a surgir esta inquietud de poder musicalizar los libros. Ese es como un poco el corazón del asunto. Está desde luego la oferta, la posibilidad de que llegues y que compres libros que tienen que ver con el rock. Desde luego lo que pasa en el escenario con los artistas. Pero eventualmente está este interés de, como lo dije al principio, imagínate que en algún punto pudieras tener una obra literaria muy importante o de alto calibre con un gran artista. Que le haga el score, que le haga justamente, o el soundtrack, que son dos cosas diferentes. Entonces, como que por ahí surge. Y además, de manera natural, siempre he estado también rodeado de amigos que escriben, que tocan. Entonces me parece que todo esto estaba cocinándose ahí poco a poco a través del tiempo. Chema, traes la sangre, la literatura. ¿Cómo crees que sea el impacto con la juventud, o con todas estas personas que van a acudir al nivel latino? Al final es como una forma de enseñarles, ¿te gusta mi música? ¿También te puede gustar esto que a mí me gusta leer? ¿O es como incentivarlos a que comiencen a leer más? ¿O es solo escuchar música? Yo creo que, sí, yo creo que con la música y con los libros y con muchas cosas, tú siempre vas a encontrar lo que te acomoda, igual que con la comida, etc. Hay que acercar las cosas de pronto. Yo soy un convencido de que esto funciona, de que la literatura es necesaria, de que la música es absolutamente necesaria, sobre todo en estos momentos que vivimos tan extraños, momentos rojos. Creo que es absolutamente necesario hacerlo, y confío, yo siempre he confiado mucho en los jóvenes, en su capacidad de sorpresa. Y creo que cuando los acercas a este tipo de cosas, cuando las pones ahí, hay respuesta. Al menos es lo que yo, dentro de mi experiencia, es lo que he visto. No se trata de ir a, ¿cómo decirlo? A canonizar, a adoctrinar, o cosas de ese tipo. Se trata simplemente de compartir algo que me parece una buena idea y que a todos nos ayuda. También por ahí creo que se me ocurre en este momento pensar que se defiende también un poco, ante la desaparición de los objetos, del disco como tal y del libro. Quizá si se juntan, tengan algunas oportunidades o podrán mostrar otro tipo de batalla. Eventualmente, si sucede esto que les comento, supongo que la gente interesada querrá tener siempre los originales en la mano. Entonces, también es como, suena como ambicioso, chistoso, pero lo quiero pensar, como que se unen dos objetos que el mundo de ahora nos está pidiendo que desaparezcan. Dos objetos en un tercero, Chema, el escenario, que es importante, ¿no? Un acto vivo, un acto escénico, en el cual se juntan dos de las artes que en algún tiempo estuvieron juntas. En la juglaría, la poesía y la música era siempre un acto escénico, vivo, conjunto, que iba de un pueblo a otro cantando las loas y las glorias de los otros pueblos, de los otros lugares. Y yo creo que eso es una cosa importante ahora que con lo de Panero, por ejemplo, los músicos también son sus influencias, ¿no? Tenemos ahí este disco, este espectáculo que hizo Enrique Pumburi para homenajear a Leopoldo María Panero. Es decir, yo creo que, yo siempre, al contrario, yo siempre he confiado en los músicos, ¿no? Y en ese sentido también confío en sus gustos literarios y yo creo que eso sería un buen gancho para atraer a nueva gente. ¿Quién lee qué y por qué y cómo es que llegó a ese autor, a esa autora que de alguna manera hace que el músico lo refleje también en sus letras? Y por otro lado, Gamoneda dice que todo es poesía. Se puede llamar novela, se puede llamar verso, se puede llamar lo que sea, pero todo es poesía. ¿Podría ser que por primero la escritura o la música? La música. Y antes de eso, la palabra. ¿La música?